Vamos a arrancar con política porque hoy un grupo de parlamentarios puso condiciones al gobierno para así evitar un nuevo retiro de los fondos de pensiones. Por su parte, el Ejecutivo insistió en que los retiros no forman parte de su programa y anunciaron una serie de medidas económicas y permanentes que van a buscar ayudar a los hogares chilenos durante este año. Yo creo que vendría bien un sexto retiro y ojalá un retiro total. Mi marido puede sacar pero está indeciso también. A mí, en lo personal, yo creo que hay mucha gente, claro que sí. Inmediatamente después del rechazo al autopréstamo surgieron voces que piden impulsar un nuevo retiro. Los parlamentarios que lo solicitan aseguran que es urgente para la clase media. Este proyecto beneficiará a la clase media y clase media emergente y a todas las familias chilenas con deudas de servicios básicos y deudas financieras bancarias y no bancarias. Hasta ahora son muy pocos los parlamentarios que se han manifestado completamente a favor de un sexto retiro de fondos de pensiones. Aseguran que se justificó en su momento durante el contexto de pandemia, pero que ahora el gobierno debe enfocarse a generar políticas económicas a largo plazo. Hoy ya no está dentro de la política pública. El país es distinto. El gobierno tiene que ir, así como fue para el 40% más pobre de la población una ayuda, bueno, vaya también hacia la clase media como lo hizo el presidente Piñera. Por eso es importante avanzar de manera más decidida en las reformas urgentes que hagan cambios estructurales, que hagan que el Estado se haga responsable de las necesidades que tiene la población. Al cumplirse un año del rechazo del último proyecto que buscaba el retiro de fondos en el Congreso, sería posible volver a discutir esta iniciativa. Desde Chile Vamos advierten que si el sexto retiro se aprueba, será porque el gobierno no ordena a sus diputados. Los especialistas aseguran que la iniciativa traería más daños que beneficios. Por un lado tenemos un porcentaje de la población más vulnerable, en donde aproximadamente 2 millones de trabajadores ya no tienen ahorros o cuentas previsionales y solo estarían pagando los costos de estos retiros. Con mayores personas inflacionarias, que encarecen la calidad de vida, y también con el encarecimiento de los créditos bancarios, que a la larga también termina perjudicando su propia actividad económica. En medio de este escenario, el gobierno insiste en su postura. Los retiros no están contemplados dentro del programa de gobierno. Los debates en torno a los retiros son debates que se van a ir dando en los próximos meses y nosotros vamos a sostener la posición que hemos tenido como ejecutivos, que no están comprendidos dentro de nuestro programa de gobierno. Desde el Ejecutivo, señalan que hay una serie de medidas económicas a largo plazo que buscarán ayudar a los hogares chilenos durante este año. El aumento del subsidio familiar, aumento de la asignación familiar, bolsillo familiar electrónico y bono marzo duplicado están entre los anuncios. Como ustedes saben, va a empezar a regir el bolsillo familiar electrónico desde el primero de mayo, que lo que busca es convertirse en un descuento ante la compra de alimentos que puedan realizar las personas. Y además, como saben, la ley de seguridad económica va a establecer también un reajuste del 20% permanentemente en los beneficios que reciben estos 3 millones de cargas familiares. Parte del paquete de medidas económicas enfocadas en las familias más vulnerables y que pretende ser una alternativa a un retiro de AFP que no cuenta con un apoyo transversal.